Sebastián le dice a los trabajadores que no les puede subir el sueldo ya que el café no está pasando por un buen momento y que además en la bolsa el precio del café no está siendo muy bueno que digamos. Uno de los trabajadores le dice entonces que Gaviota tenía razón que les están robando, pero Sebastián le dice que no les puede aumentar más. Entonces el trabajador les dice que hasta que no les paguen, estos no van a recoger ni siquiera un solo gramo de café. A Lucía le informan que Gaviota es parte de la asociación de cafeteros, por eso fue a la hacienda a darle instrucción a los cafeteros sobre la arroya. En ese momento entra Lucrecia y Lucía le pregunta que si ella habló con el director de la asociación de cafeteros acerca de Carolina Orivares. Esta le dice que sí, entonces Lucía le dice que vuelva a hablar con él acerca de todo lo que está pasando porque Gaviota está trabajando ya directamente con la asociación de cafeteros y esto a ella no le ha gustado para nada. Lucrecia le dice que no puede creerlo y menos con todo lo que hicieron para que ella no trabajara. Luego le dice que además ella ya está aburrida, que se quiere ir del país, así que eso no le interesa por este momento. Por su parte Gaviota se vuelve para su casa muy triste y le cuenta a su mamá de que vio a Lucía embarazada de Sebastián, pero su madre le dice que no se crea porque porque ese bebe puede ser de otro hombre. Y por eso es tal una parte de're welcome. ¡Gaviota! ¡Gaviota! Gracias por ver el video.